¡Mélico! ¡Mélico! ¡Rá! 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 ¡Mélico! ¡Mélico! ¡Rá! ¡Rá! En el mundial del fútbol, fue que yo la conocí, una güerita muy linda que se llamaba Mimi. Ella venía de muy lejos, venía para ver el fútbol, venía a ver a los mexicanos a notar su primer gol. ¡Mélico! ¡Mélico! ¡Vamos a ganar! ¡Este campeonato nos lo vamos a llevar! ¡Mélico! ¡Mélico! ¡Vamos a gozar! ¡Este nuevo ritmo es el ritmo del mundial! ¡Mélico! ¡Mélico! ¡Rá! ¡Má! ¡Rá!